Estamos trabajando intensamente por estas horas en la zona centro de la provincia medio centenar de uniformados de las comisarías de la unidad regional 2 y unidades especiales están llevando a cabo una serie de operativos de control al tránsito rastrillajes en domicilios particulares también donde existían sospechas sobre la presencia de estos tres sospechosos esta fuga que ha sido constatada esta madrugada por parte del personal de guardia la seccional segunda es una comisaría que está ubicada a unas 10 cuadras del centro precisamente sobre el barrio Villa Bárbaro a las 5 y 10 aproximadamente el personal constató de que tres de los detenidos procesados en uno de los calabozos de esa comisaría luego de cortar el pasante una de las rejas también luego de forzar otras rejas más accedieron a los techos por donde finalmente pudieron escapar con destino desconocido estamos hablando de Marcelo Da Silva de 19 años de edad oriundo de Aristoblo del Valle quien precisamente está alojado o estaba alojado allí por una causa de homicidio desde el pasado mes de junio a disposición del doctor Alarcón hablamos también de un segundo Carlos Alejandro Alegre un hombre de 29 años estaba alojado por abuso sexual una causa que la estaba instruyendo la comisaría de la mujer también de Obera desde el 10 de abril de este año y Alberto Cuevas de 26 años hablamos de este hombre oriundo de la provincia de Buenos Aires quien estaba implicado en una causa por robo calificado a un comerciante de Panambí ocurrido también en el mes de abril y precisamente le ingresó a esa dependencia al 24 de ese mismo mes y de este año también a disposición los tres como bien dije del doctor Horacio Heriberto Alarcón quien es el juez de instrucción número 2 de Obera ¿Se tiene algún conocimiento ya de cómo hicieron para descorrer el pasante y ganar la calle? Bien, todo lo que tiene que ver con el acceso a posibles herramientas o elementos que habrían utilizado para de alguna manera en principio cortar y después forzar las rejas es en materia de investigación saben ustedes que en este tipo de casos al margen de la investigación judicial por una evasión de los detenidos también el personal de guardia es sometido a una investigación interna administrativa para establecer su responsabilidad en cuanto a la fuga de los detenidos y en este aspecto ya ha tomado parte allí la misma unidad regional 2 de la cual depende esta dependencia policial y como bien dije se presume habrían cortado con sierras las rejas y forzado aparentemente utilizando una frazada realizando un torniquete para doblar las rejas por donde aparentemente salieron y luego accedieron a los techos y finalmente corrieron hacia un terreno lindante de un vecino y por allí habrían escapado ya en horas de la madrugada a un oscuro porque sabemos bien de que recién la luz natural se da cerca de las 7 de la mañana y digo una vez más se está trabajando intensamente ya hemos tomado contacto con las autoridades brasileras del vecino país inclusive también les vamos a suministrar a ustedes fotografía de Alberto Cuevas accedimos a la fotografía de este hombre seguramente que vamos a poder acceder a las de los otros dos para que sean publicadas y también a través de ustedes pedir la colaboración de toda nuestra comunidad para que ante el dato de la aparición de algunos de estos malvivientes puedan ser nuevamente recapturados Hablaba de prontuario y de peligrosidad ¿algunos aspectos físicos para la gente que pueda aportar datos de las personas? Sí, son los tres jóvenes cabellos negros estatura media no existen muchos datos en cuanto a esta área pero ya tenemos fotografías de los tres seguramente ya con la fotografía va a ser aún mejor la ilustración para que tanto ustedes puedan repetir la información que llegan a toda la provincia y por supuesto así aportar también en la recaptura de estos tres procesados ¡Gracias!